La siguiente canción se llama Cura y dice así Dorme un minuto de tiempo Dame una noche de ti Dame el tesoro perdido Dame una vida contigo Quiero morir junto a ti Yo quiero mirarme en tus ojos Probar de tus labios ojos Intoxicarme de ti Y si mañana regresas Y si te quedas aquí Y si me besas de nuevo Yo moriría junto a ti Solo tú tienes la cura En la llave del cubre escondido En mapa del sueño perdido Del día en que yo te perdí A ti Y si me besas de nuevo Y si me besas de nuevo Solo tú tienes la cura Solo tú tienes la cura En el día en que yo te perdí Solo tú tienes la cura Y si me besas de nuevo Que tu eres ley ¡Suscríbete al canal!